Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Yo quiero reverdecer como la vara de arón Yo quiero reverdecer como la vara de arón Yo quiero, Padre reverdecer, ser lleno de tu poder Yo quiero, Padre reverdecer, ser lleno de tu poder Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Yo quiero revertecer, como la barra de arón. Señor, yo quiero revertecer, quiero ser lleno de tu poder. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Yo quiero revertecer, como la barra de arón. Yo quiero revertecer, como la barra de arón. Señor, yo quiero revertecer, quiero ser lleno de tu poder. Yo quiero revertecer, quiero ser lleno de tu poder. Aleluya. Te adoramos, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Por aquí nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Nuestra hermana Nilmari, gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Sigamos adorando y glorificando el nombre del Señor. Aleluya.